Esto no es radio por 99.3 Estos dos invitados que tenemos ahora tienen un show juntos que le pusieron el nombre mal debieron llamar a mi para poner el show porque debieron ponerle magia negra lo pensamos pero iba a ser muy evidente iba a estar demasiado bien lo pensamos con nosotros Miguel de la Cruz y el Mago Prat le pusieron humor y magia Magia negra Magia negra Magia negra Magia negra Magia negra Ilusionismo y vudú en una sola noche Ojo, ojo a la persona que están comprando a la primera persona que compraron le va a tocar una clase de vuelo totalmente gratis ¿De vuelo? Mi abuela Yo pensé que a lo primero que llegue le va a dar una clase de vuelo gratis instructiva Yo pensé que a lo primero que llegue le iban a dar un muñequito de lo que tú pinchas Sí, también, bien incluido Le vamos a entregar un kit Una pregunta Esas muñecas son bluetooth La vudú Sí, la macumba Hay que tener mucho cuidado con esas muñecas Hay que tener mucho cuidado porque tú tienes que visualizar a la persona y tienes que tener un artículo personal algo muy íntimo ¿Cómo qué? Por ejemplo Como unos panties Pero tiene que estar usado no puede estar lavado Un pelo ¿Y cómo tú consigues uno panty usado de una gente? Bueno No sé Diciéndole al final No aparece Se perdieron No aparece Ya sabes Ya sabes, chicas No aparece Mantengan sus panty Mantengan sus cosas Se fueron entre las sábadas Bueno, chicas y chicos porque los interiores Ah, los chicos que usan panty también A veces también te pueden coger un pedacito de cabello Ah, te ha pasado Tú, por ejemplo, estás protegido No, yo voy a ir suave Tú vas por el mismo camino también Sí, sí Le quitaron la balba Entonces, este show que ustedes van a hacer juntos ¿Cómo es la dinámica? ¿Uno primero el otro después? ¿O mientras él va haciendo magia tú vas haciendo chiste? Esa es la única parte que no Ok Pero sí Vamos a tener partes individuales vamos a tener partes juntos Vamos a dar instructivo como le dijo el socio aquí Yo mismo le voy a enseñar a hacer algunos efectos de magia a quien quiera aprender Ah, pero bueno, tiene que dar un curso aquí Y vamos hipnotizados tres Hipnotícenme ¿Qué hipnotícenme? ¿Qué hipnotícenme? No tengo nada que ocultar No, no, no porque la intención no es sacarle secreto a la gente A mí me encantaría que me hipnoticen a mí Por eso lo digo Pues yo siempre he sido tan crítico de eso y escéptico que yo diría siempre dije que si un día un hipnotizador me dice te voy a hipnotizar yo lo acepto Me da miedo Vamos a un detalle rápido con ti Tu mano izquierda Señálame con tu mano izquierda Señálame con tu mano izquierda Ay, qué miedo Tómale la cara y la reacción Ni casa o teléfono Que te tomen tu cara y tu reacción ¿Me viste? Marquito, ven ¿Me está viendo? Sí Sí Piensa en tu reloj Hace rato que yo pensé ¿Dónde está? Tienes que tenerlo tú Yo Ah, ¿te falta tu reloj? Sí, no estoy aquí No soy yo Miguel se te ha acercado Miguel Vamos a ver Saca, saca Señor, entrega No puede ser No, no No te dice cuen ¿De verdad? Señor No se puede hacer Tú dejate que él te hiciera la vainita y que la moneda Qué pendejo Señores Y mi reloj Es un nivel de atracos sofisticados Si a mí me atracan así Como que yo me siento mejor Es que es una estrategia de este Porque se roba un reloj Y quién va Van a pensar en el doctor Nadie Van a pensar en el licenciado Nadie Van a pensar en el señor mago Que no llega la policía Yo sé que van a posar Sin preguntarme Mira el gurú El gurú dice Sí, yo te entiendo Miguel El gurú dice Sí, yo te entiendo Es una estrategia Dime el tema de la hipnosis La hipnosis Todo el mundo puede ser hipnotizado O hay personas que son más propensas Todos somos hipnotizables Todos podemos ser hipnotizados Ahora, no todos con el mismo método Ni todos tan rápido como otros ¿Qué pasa? Ni con el mismo discurso político tampoco No, no Yo hago hipnosis clínica también Porque yo hago hipnosis clínica Se usan otros métodos de otra forma Yo conozco 5, 6, 7 métodos Para inducirte a un trance La hipnosis no es más que un sueño Un sueño conducido Mediante su gestión Entonces yo te puedo enseñar Cuando me llega, por ejemplo Recibo de la luz Yo quedo Hipnotizada En un trance Yo puedo hacer un ejercicio con ustedes dos Bien breve, bien breve Vamos a ver ¿Quién tiene conmigo? Pueden poner sus dos pies apoyados en el piso Háganlo a conciencia Todos Vamos todos Vamos a hacerlo muy en serio Ayer era terapia Hoy es hipnosis Vamos bien, vamos bien Pueden poner sus dos manos Hipnosis de grupo Pueden tomar una respiración profunda Y soltar el aire Vete aire Entonces viene aquí Miren aquí ¿A dónde? Cuando yo les avise Ustedes van a cruzar los dedos Y van a pegar las manos Cuando yo les avise No ahora Tienen que seguirlo al pie de la letra De la instrucción Lo van a poner a la altura de sus ojos Y cuando yo cuente tres Van a abrir los índices Como una letra B Y se van a quedar mirándolos Cuando yo les diga ya Piensen que son imanes Sus dedos solos Se van a comenzar a juntar Cuando sus dedos se peguen Ustedes cierran los ojos Y siguen mis instrucciones ¿Ok? Sin interrupciones Sin hablar Si no te sale Deja que el otro lo haga ¿Ok? No miedo chiquito Vamos a ver Pueden cruzar los dedos así Cuidame Sí Vale Pueden pegar las manos Bien pegadas Pueden subirlo a la altura De sus ojos Entonces a la cuenta de tres Se abren los índices ¿Ok? Uno Dos Tres Bien abiertos Sepáralos más Sepáralos Y yo digo ya Solo piensen en imanes Olvídate de todo Y van a comenzar a moverse Si se mueven Lo estás haciendo bien Cuando se peguen Cierra tus ojos Sigue pensando en imanes Olvídate de todo No devuelva tus dedos No lo devuelvas Déjalo que corran Cuando se peguen Cierra tus ojos Eso es Muy bien Lo estás haciendo perfecto Eso es Estás haciendo muy muy bien Eso es Ahora con los ojos cerrados Imagínate que los imanes Tienen diez veces más fuerza Veinte veces más fuerza Imagínate que se están soldando Que se están pegando Que se están convirtiendo En una sola pieza de metal Eso es Asimismo con los ojos cerrados Imagínate que tienes una ventana En el centro de tu cabeza Arriba Y sin abrir los ojos Sin moverte Solamente levanta la mirada Hacia arriba Hacia el centro de tu cabeza Y tus párpados Van a comenzar a pesarte Diez Veinte Treinta Cuarenta Ahora te pesan mil libras Date cuenta que mirando hacia arriba Por esa ventana Es imposible abrir los ojos Mientras más lo intentas Más se pegan Y mientras más se pegan tus ojos Más se pegan tus manos Mirando hacia arriba Vas a intentar abrir los ojos No, estás más pegado Y mientras más se pegan tus ojos Más se pegan tus manos Y cuando cuente tres Vas a poder abrir tus ojos Pero tus manos Se van a quedar totalmente pegadas Mira, uno Dos Tres Ahora puedes abrir los ojos Pero las manos no se pueden despegar Mira, mientras más fuerza Tú le haces más se pegan Mira Mientras más fuerza más se pegan Intenta despegarla Intenta despegarla Hazle fuerza No, hazle fuerza en serio Mientras más fuerza Hazle fuerza Hazle fuerza de verdad Hazle fuerza Inténtalo No se puede, no verás ¿Quién más la siente pegada? No puede tampoco Mira Mira, pegada Totalmente pegada Mira Ahora miren para acá Miren para acá Miren para acá Cuando yo aplauda Cuando yo aplauda Sus manos se van a despegar Así como una explosión Mira Uno Dos Tres Se despegan fácil ¿Qué pasa? Que ustedes no han hecho Los métodos actorales, señores No, no, no Yo no lo podía despegar Yo no lo podía despegar Mira Mira un poquito más intenso Un poquito más atrás Pongan así Y pongan sus dos manos hacia adelante A las alturas de sus hombros Abiertas Miren sus manos Concéntrense en sus manos A la cuenta de tres Se cierran sus ojos Uno Dos Tres Se cierran sus ojos Van a comenzar a oír un chastido Cuando cuente tres Quiero que se imaginen Que están agarrando dos fundas Uno Dos Tres Agárrala fuerte Cierran las manos Agárrala fuerte No la dejen caer No la dejen caer Porque cuando cuente tres La funda de su mano izquierda Se va a comenzar a llenar de arena Uno Dos Tres Y ahora pesa diez Veinte libras Ahora pesa treinta libras Ahora la funda de tu mano izquierda Pesa cuarenta libras Ahora pesa cincuenta libras Cada vez pesa más Mientras más pesa más baja tu mano izquierda Mientras más pesa más baja eso es Y cuando yo toque tu brazo derecho Tú vas a sentir que tu cuerpo se estremece Y te da un sueño profundo Uno Dos Sueño 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 Vas bajando un ascensor Y cuando llegas al cero Está total Profundamente relajada Diez Nueve Ocho Siete Más sueño Seis Cinco Cuatro Tres 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 Uno Cero Profundo Más y más relajado Tus brazos pesan como mil libras Cada uno Caen como piedras Caen como piedras Tus manos son eso Espesadas Muy pesadas Cuando toques tu brazo derecho Sueño Uno Dos Duerme Duerme Sueño 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 Sigue bajando 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 Relajando Más y más Más y más Eso Quizás sientes un cosquilleo En uno de tus manos O en uno de tus brazos Y es porque se ponen ligeros como pluma Son tan ligeros Que cuando te pongo globos Tus brazos comienzan a flotar Y te pongo 10 globos 20 globos 30 globos Sueño Dos Duerme Profundo Sueño 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 Más y más relajado Cuando toques tu brazo derecho Sueño Sueño Dos Duerme Duerme Profundo Profundo Se relaja tu espalda Se relaja tu cuello Se relaja tu cabeza Atención país Más y más relajado Más y más relajado Eso es Atención país Eso Más y más sueño A la cuenta de tres A la cuenta de tres Se van a despertar Pero no van a poder pronunciar su nombre Le va a dar muchísima risa Porque es imposible decir su nombre Van a decir el nombre de su compañero Pero su nombre es imposible de pronunciar Las personas que toquen la espalda Va a ser imposible pronunciar su nombre Se van a despertar Le va a dar mucha risa Porque es imposible decir su nombre Uno Dos Tres Despiertas Arriba Despiertando Es muy relajante Es sumamente relajante Y cómodo Es como me dijo ¿Cómo se llama él? ¿Él cómo se llama? Ayúdala 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 Brito Brito Intenta el tuyo ahora Porque tú veas que es difícil No, que no se puede ¿Él cómo se llama? Ariel Ariel ¿Y tú? Qué raro ¿Cómo se llama el del lado tuyo? No juegues ¿Pero en serio? ¿Tú? ¿Tú? No puede Intenta el tuyo Intenta el tuyo María Luisa Ya saliste Ya te sientes más cómoda Ya salió Ya, ya Gabi, Gabi, Gabi Ya, toma el tuyo Toma el tuyo Póntelo ¿Él de dónde? Ahí, en la memoria Ya, ya Ya lo puedo decir Ay, santo Ya no Baby, honey Toma tu nombre Toma tu nombre Póntelo en la memoria Gabi, Gabi Gabi, ya ¿Y tú? Honey Ya, lo pendecito Alina, baby, honey ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes raro, no? ¿Te sientes raro? ¿Como lento te sientes? ¿Como lento te sientes? No, no, como el de a mí No, no, como el de a mí No, no No caigan en ese gacho Por ahí que va el asunto Pero esto fue rapidito Medio improvisado Rapidito Pero allá entran muy profundo Sí Cuando es más personal Me imagino que es más intenso Porque es como que Dedicado a la persona Y cuando se dan las condiciones Por ejemplo, en el show Yo tengo una música de ambientación Hago un preámbulo Aquí fue fuera de base Aquí me cogieron asando batatas ¿Se puede utilizar los métodos De la hipnosis Para lograr conseguir una verdad? ¿O es un mito? Mira No necesariamente Para conseguir una verdad Yo te lo recomiendo Para quitarte una fobia Para cambiar un hábito Para eso sí Te lo recomiendo 100% Para personas que tengan Por ejemplo Traumas De situaciones Que le han pasado Por ejemplo Tuviste un choque Y no te atreves a manejar Yo te resuelvo Ok Estás tú como todo Y después Ah, pero ¿Verdad que sí? Uno queda cuando choca Uno queda como Como nervioso Finalmente ¿Cómo tú has ayudado a Miguel Con su situación? Ahí no hay nada que hacer Yo necesito una ayuda especial Porque a mí en un mes Me chocaron dos veces Ah, pero un guito En el caso de Miguel En el caso de Miguel Dije que la arrastra un peso No, no, no En el caso de Miguel La camiona Cada vez que ve eso Se pone externo La camiona es real No La camiona es real Ey No un invento No un invento La camiona es real No como el chupacabra No, no como el chupacabra La camiona es real No, la pensición Entonces una pregunta Tú Mientras tú vas haciendo hipnosis Para los que no se duerman Él va ahí haciendo las rutinas Sacando cartel Digo No Probando reloj Obvio No Tenemos rutinas independientes Y luego vamos a contar Y a vivir a reír Va a haber varios momentos Póngase a los cuartos aquí La cosa Va a haber varios momentos Va a haber varios momentos Un momento de brujería Gratis Amarres Amarres gratis Si yo te regalara Un muñeco vudú Ajá El nombre de quién Tú le pondrías Y por qué Guau 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 Gabi El nombre de quién Tú le pondrías Y por qué Voy a ser como el gurú Ustedes amigos Que están viendo este segmento Díganme abajo A quién querés Pero te llegó alguien a la mente Eh Sí Varias personas No, la primera que te llegó Sí, ya la tengo ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo Tú no sabes Tú no sabes Pero se ha metido miedo No, no, no Tú no sabes Ya él tiene el bluetooth prendido Él todavía está controlando Todavía te puede decir ¡Pah! Y tú te duermes Ay Ay Él todavía está controlando La configuración Está configurada El bluetooth Entonces saca tu cuenta Y vamos a una transferencia Mira Esta es parte del show Yo voy a terminar preso Este show Yo estoy preocupado Mira qué curioso Enséñanos a nosotros Es un truco Yo tengo ocho cartas Ok Tú lo único que tienes Por ejemplo Voy a hacer contigo misma Ok Qué miedo Tienes ocho cartas Y tú miras a la persona Y hace que tomen La que tú quieres Por ejemplo Tú crees que yo no te induje A coger ninguna en específico Yo, bueno Tú crees que vas a hacer Yo tengo varias opciones Por eso Tú crees que tú vas a hacer Una elección al azar Elige una Ok ¿Cuál? El cuatro de diamante Cuatro de diamante Lo dejamos ahí Tú cogiste esa Porque quisiste Sí Eso crees Fíjate que estas Son rojas ¿Ves? ¿Te das cuenta De qué color son estas cartas? Por atrás son rojas Por atrás son rojas Todas, ¿no? ¿Verdad? Sí Fíjate que la única Que es azul Del paquete No 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 Wow Señores Señores ¿Y tú crees que tomaste una decisión Tuya? Ese hombre me sacó de la manga Veinticinco pesos Ese es el sueño De todo cobrador Y apareció el cuarto así De una vez ¿A dónde están los científicos En este momento? Háganle el truco de nuevo a ella Voy pa' allá Voy pa' allá Voy pa' allá El mismo El mismo El mismo Déjame sacar otro lote carta Que tiene la moneda Por ejemplo así Y de las orejas no solo eso Se saca el celular También O sea que Podría decir Que dale like a esto Ay yo que quiero uno nuevo ¿Tú puedes por favor? Me dijeron que es con usted ¿No? Voy pa' allá Sacarme un celular nuevo El iPhone 14 Hicimos un pequeño cambio por acá Y dígame Dígame cuál le gusta Vamos a hacer algo Yo se la voy a decir Al gurú en el oído Para que no haya dudas Mi amor pero No 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 Tiene que elegirla Una rubia Te va a susurrar Gurichi Ya Dígala A él No 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 Tiene que ser El 8 de corazones 8 de corazones Esta Ajá Increíble Tú cogiste esta porque quisiste Es mi número favorito Pero Las cartas Todas son rojas Excepto esta Que cambió de partido Mira esa barra Es una tránsfuga Es una tránsfuga Es una tránsfuga Es una tránsfuga Esa carta ¿Dónde están los científicos En este momento? Opine gurú El gurú no ha dicho nada El gurú Dígame No sé cómo fue Que lo logró No pudiera Enseñarnos ese truco O uno bien sencillo Mira Comenzaste bien No pudiera Adivinando Ese no Uno sencillo Uno más sencillo Te puedo enseñar uno Por ejemplo Para que lo hagas A tu A mi niño No sé Y eso Tú tomas una moneda En la mano ¿Qué cámara? ¿Cuál es la cámara? Esa mira Tomas una moneda En la mano La sujetas Haces esto La desapareces Y vuelve Y la apareces así ¡Ay! Ah pero Es un truco ¿no? Es sencillito Es sencillito Mira Es un PHD La tomas Lo voy a hacer al contrario La sujetas La giras Y parece que no está Y vuelve Y la aparece Pero parece que tiene Una mano grande No Es de tener cierta habilidad Cuando te complique Yo cuento dos huesudos No es justo ni la moneda No se complica Que tú puedes sacudir las manos Tomarlas de aquí No haber nada Tú ves Así Enseñarlo Y dejarla caer Ay Y que aparezca Es un poquito más complicado Mi hijo sería feliz Gracias hermano No pero no se puede tener la señal Larga para eso ¿Cuándo es el show? Ariel Mañana Sábado ¿A dónde estamos? Mañana sábado ¿En qué lugar? A ver A ver si adivinamos dónde ¿Dónde? Mañana sábado Mañana sábado Comedy Club Wow Esta vez en Unicentro Plaza Sí, sí Esperemos que sea Por mucho tiempo Es que usted no tiene Que entrar a Unicentro Porque usted llega No de verdad Usted llega Yo pensé que iba a decir Que se teletransportaba Yo no he ido todavía ¿Tú no has ido? No, en el sentido Tú no he ido Yo me llamo a los muchachos Me dijo Y ya tú saliste Del estado de Siento como que sí Relajada Sí, me siento relajada Totalmente Usted Es muy fácil llegar O sea, no tiene que No está en un segundo piso Ni adentro ni nada Está ahí En un local Ok Su parqueo Da para la calle Da para la calle Sí, da para la Para la 27 Ah, eso bueno Esa es mi máquina Entonces, es el sábado ¿A qué hora otra vez? 9.30 de la noche Boletas en tics.deo Entra tics.deo Sexta en Comedia Ahí va a haber una foto De Francis Y si una foto mía detrás Así como Como que la vamos a hacer Como en Acelia Cruz Fondo negro Fondo negro Está la foto de Francis Al lado hay una sonrisa Exacto Ahí, ese soy yo Como una conciencia Como la conciencia negra Exacto Al lado hay una sonrisa El lado oscuro de Francis Soy yo Por eso es que Miguel Hace el show entero No es que se está riendo De su chiste Para que sepan que él está ahí Qué malo Bueno Muchísimas gracias Míguer Antro Muevelo Tíralo en la mesa El que te dé el dado Come Para que yo no vea Qué quedó arriba Hálo de nuevo Hálo de nuevo Tres Cuatro Cinco Seis Si yo te digo Que ya yo sé Qué número tuviste ¿Tú me lo creerías? No Tuviste el dos Mire cuñazo No 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 ¿Cómo es que lo hacen? ¿Cuántos panties? Mira yo si yo te voy a ir a ver Eso no es de Dios No es de Dios Bueno Muchísimas gracias Miguel y Francis Nos vemos allá Nosotros regresamos De breve Tú tengas Tres 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 Gracias por ver el video.